Hoy es el punto de todo esto Algo se llama mal El cielo se está poniendo más sombrío Y sabes que me siento más débil ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Todos simplemente dicen que no Se siente como si simplemente se supiera a dónde ir Perdí mi hogar, perdí mi sueño Nadie me escucha No, algo salió mal Solo ven y llévame Alguien por favor sálvame La playa, sequía diaria Caminé constantemente en mis pies Ahora están sangrando He perdido todo lo que he perdido Y mi silla delate incendios e inundaciones Cohetes y mucho más Cuando termine para siempre en guerra Para siempre en guerra ¿Qué pasa? Todos han sido pobres ahora Cuando nosotros decimos ¿Qué es para que nadie se divierta? Vámonos cuando todos hayan terminado De tirarlo al suelo Así que corramos ¿Qué les pasa a todos ustedes? Oh, 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 oh Solo ven y llévame Alguien por favor sálvame La playa, sequía diaria Caminé constantemente en mis pies Ahora están sangrando He perdido todo lo que he perdido He perdido todo lo que he perdido Y un silla delate incendios e inundaciones Cohetes y mucho más Cuando termine para siempre en guerra Para siempre en guerra Silencio, silencio ¿Puedes escuchar? Cierra, 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 cierra Algo salió normal Solo ven y llévame Alguien por favor sálvame Batalla, sequía, ni aria Caminé constantemente en mis pies Ahora están sangrando He perdido todo lo que he perdido Y un silla delate incendios e inundaciones Cohetes y mucho más Cuando termine para siempre en guerra Para siempre en queda Entonces cuando todo esté dicho y hecho Si te vayas, estoy aquí y ven y salva Cambia las tornas, muéstrame la ingresa Con todo lo que he estado en el juego En este loco mundo loco Tengo Soy yo Vaya Con la soledad de la noche Las sombras de nuestros miedos se me ríen Provelando la fragilidad de nuestra, de nuestra existencia Así que asuntada, ventana, cama La vida es dura, moriré sin drama Tengo constante, vida errante, sombra y mi blanero me cega No esperas llorar, nunca morir Mis sueños volaron por venir Vida despeinada, sombra pasada, mirada herida, alma perdida La vida es dura, moriré sin drama Romper a llorar, nunca morir Sueños volaron por venir La tolera, venta de luna, ventana, cama, la vida es dura Morir sin drama, morir sin drama Romper a llorar, nunca morir Sueños volaron por venir El dolor de altura, miedo seguro, cimientos grises, sueños felices Romper cadenas, buscar estrellas Luz que ilumina, vida serena Luz que ilumina, vida serena No esperas llorar, nunca moriré sin drama Luz que ilumina, vida serena Mente confusa, duda perversa, lucha constante, vida dispersa Volando alto alto, sin temor, un horizonte claro, vida dispersa Volando alto, sin temor, un horizonte claro, vida dispersa Si volarte a las ondas, lleno de la perrera de media noche luchando por liberarse de esta maquinazo que hay Después, irme con las cajas que tú haces, desmantos, dos poros, un armillo, si te quiso verificar La fe que te diste, que te diste, que te diste, que te quito hacer, si te das, si te das, si no te ame Si te das, si no te ame, si te das, si no te ame, si te das, si no te ame Bajo unas tonadas, de daños, un vistazo, si no te ame, si no te ame, si no te ame Seguí una correnta, pillamiento, pero mi zapato parece máscara Predica la perfección, pero es solo engaño, alimentar la inseguridad Si, esa es tu arma, círculos destacarán, esculturas de revistas, diseñado para convertirnos en buitres inseguros Si, estoy rompiendo tu libro de reglas, mis estándares, tus juicios se han aprovistado No soy tu única, ni cumplo, ni parte de tu juego, soy salvaje, soy feroz, encenderé este mundo en llamas Otro día, otro volar, otro grito silencioso, desciérdate a la escuela grabado Dentro de este sueño, sé bonita, sin duda, voy a mi sorpresa a la perfección Pero estoy a punto de convertir la portecía en una pelea Mira, no soy el modelo de tus jardines, bien cuidados, soy la voz de atrás, cuestionando tus normas Llama la correa, guayame, salvaje, ni que fuera de lugar, te lo veo a través de tus mentiras Cada vez construyes tus imperios sobre las espaldas de los mansos de los Soy el fallo en tu sistema, sí, soy tu única, yo más solo tragar, no más silencio por la paz El grito de guerra que surge del vientre de la bestia Bárbara, sí, estoy rompiendo tu libro de reglas, tus estándares, tus juicios se han aprovistado No soy tu única, ni cumplo, ni parte de tu juego, soy salvaje, soy feroz, encenderé este mundo en llamas Así que cállate, 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 cállate la botana Esto quede, porque soy un comodín, en un mundo tan falso, yo soy la verdadera vanguardia ¿Crees que puedes buscarme, encerrarme en tu marco? Estoy rompiendo cada etiqueta que le pones a mi nombre Tus piedras santa, tus éxitos, pero nunca citaré, las mentes es fechas que compras y vendes Soy un huracán, un tren de fuego, imparable, indómito, soy un caos, a tu orden no me culparán Es mi vida, mis reglas, escribí del guión, en un mundo tan frío, soy el fuego, soy la cripta de las cenizas, me levanto sin disculpas y otra Soy la historia del desafío que siempre será contada No más que nada, no tienes por un tamborileo, estoy solo en torrentes, creudo, cambiando de marcha Todas las obsticaciones, las mentiras, los engaños Soy la verdad, que esconden el tamborileo en las calles Así que cállate, cállate, cállate la boca Todas las obsticaciones, las mentiras, 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 las ment Podemos transformarse en esta vida Ten curas y aflicciones, podemos dejarnos higiene cierra Pienes y errores, nos volveremos a encontrar Demas que provocan contiendas y sufrimientos, Dios, existes, existes Déjame ser libre de este mar de tristeza, el deseo consume, la ira me mancha Control del engaño desperdiciando esta vida Negarlo todo, rechazarlo todo Emociones en erupción, como cortar este corazón Inhalación, exhalación, nacimiento, no muerte Sin reinos, tres vidas, eones que pasan Disciplina y meditación, cama revela la verdad Perdonar todo, dejarlo huir, emociones metabolizando La compasión, derrite el frío Corrigiendo deudas cárnicas, dando gracias de corazón Rincoles y aflicciones, podemos dejarnos higiene cierra No existirán, no existes en la tristeza, no más victimización El dolor de ayer se desvanece a la noche Sé, yo si existes Perdona todo, déjalo huir, emociones metabolizando La compasión, derrite el frío Corrigiendo deudas cárnicas, dando gracias de corazón No importa el dolor, se desvanece en el océano El pasado no se altera, pero deja un rastro brillante Perdonar todo, dejarlo huir, emociones metabolizando La compasión, derrite el frío Corrigiendo deudas cárnicas, dando gracias de corazón Pasos inciertos, caminos de calma Errores cometidos, lecciones aprendidas Meditación y preceptos El calma revelan caminos Cicatrices y marcas Podemos sanar Déjame ser libre de esta carga pesada El deseo ciega La ira devora Control del engaño Desperdiciando esta vida Déjame ser libre de esta carga pesada El deseo ciega La ira devora Control del engaño Desperdiciando esta vida Declarlo todo Rechazarlo todo Terrores cometidos Lecciones aprendidas Meditación y preceptos El calma revela caminos Cicatrices y marcas Podemos sanar Déjame ser libre de esta carga pesada El deseo ciega La ira devora Control del engaño Desperdiciando esta vida Nevarlo todo Rechazarlo todo Emociones sin conflicto Como hallar paz Nevarlo todo Dejarlo ir El calma revela caminos El deseo ciega La ira devora Control del engaño Desperdiciando esta vida ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? La ira devora Saños rotos Bajo la luna pálida Amor perdido En la niebla álgida Desde las cenizas, donde los sueños se duermen Surgió un nuevo amanecer, el ceniz que se enciende El fuego en su pecho, el ador de la vida Así empieza el viaje con esperanza encendida A través del amor, con dolor del amor aprendemos Las profundidades de nuestra humanidad Debajo de las lágrimas que derramamos Los gritos silenciosos de un gran alma herida Creí en la canción de nuestro calma Pero ahora, la luna roja llora Sus lágrimas, una serenata sombría Compartiendo luz en nuestra hora más oscura Pero ahora, la luna roja llora Sus lágrimas, una serenata sombría Compartiendonos en nuestra hora más oscura Ardiendo en silencio, en la profundidad del alma Sombras disipándose, en la noche calma Sueños renacidos, bajo la luna pálida Amor redimido en la niebla ágil Para soportar el simple calma Eso no trae alegría, sino valor Porque debemos sufrir en silencio Siempre soñando con una melodía tranquila Para salvar el abismo entre nosotros Donde nos acostamos en un sueño separado Aún así anhelo esa primera canción Que floreció cuando te toqué A través de las llamas Un nuevo día se forma Las cenizas del ayer Dan lugar a la nueva norma Debajo del dolor que sentimos Surge la fuerza de un alma que no vimos Creía la canción de nuestro renacer Y ahora el tenis huele a algo sin retroceder Sus alas, una serenata de esperanza Iluminando el cielo en nuestra mayor confianza Solo una vez, deja que los cielos se iluminen Con la sinfonía de nuestro amor que en este ven Un llamar en los feroces y brillante En medio de esta tormenta de esperanza Radianza, radianza, radiante Deja que los sueños del fénix se desacran En la extensión final del cielo que fluyan Donde nuestras almas encuentran consuelo En las alas del renace Y la renovación sin todo Dr. En la extensión final del año No sé, no sé, no sé, no sé ¿Qué pasa? No sé Soy loca Y es todo por ti No sé Me dio por completo Son totalmente en serio Situación ayuda Es situación eso es No me entiendo ¿De dónde vienes? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Las luces se apagan, estoy volando alguna parte, no existo sin ti, no quiero nada Es un veneno lento, es una locura, y dicen es mi culpa, y dicen es mi culpa No puedo escapar, no puedo escapar De mi locura Estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Estoy loca, lo necesito Estoy loca, lo necesito, lo necesito, lo necesito Estoy loca, lo necesito El loco completo, absolutamente en serio, situación ayuda, situación eso es No me entiendo de donde vienes Porque, porque me enamoré de ti Las luces se apagan, estoy volando alguna parte, no existo sin ti, no quiero nada Es un veneno lento, es una locura, y dicen es mi culpa, y dicen es mi culpa De mi locura, estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Las noches son largas, sin ti son eternas Mis pensamientos giran como ruedas infernales Estoy atrapado en este juego metal Y dicen es mi culpa, y dicen es mi culpa No sé, pero no puedo detenerme Eres mi adicción, mi obsesión, mi condena, sin ti no hay vida, solo pena Sí, sí, no puedo escapar, es mi culpa, es mi culpa Cada vez en ti es un tormento, eres mi todo, mi sentimiento Estoy loca, estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Este es el fin, pero no olvido, porque sé que dime el fruto, mi mente, mi sentimiento Estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Estoy loca, estoy loca, lo necesito, lo necesito Este es el fin, pero no olvido, porque sin ti mi mente sonrido Estoy loca, y es todo por ti Estoy loca, y es todo por ti Estoy loca, lo necesito En un mundo donde el valor se mide en billetes Nos perdemos en la búsqueda de un brillo efímero Pero en el fondo, que si o que realmente importa ¿Qué importa? Dinero, dinero, que juego para jugar En la dura realidad de cada día Pero es realmente tan importante No es posiblemente una necesidad Que no podremos evadir Que no podremos evadir Me importa Dinero, dinero, que juego para jugar En la dura realidad de cada día Pero es realmente tan importante O simplemente una necesidad Que no podremos evadir Soy Esta carrera social Dejándome enloquecido Déjame respirar Sintiéndome aturdido Competir, ser siempre valorado Incluso en la medida del verano Es cinismado Reclámano un millón de lo que necesito Para llevar la vida que quiero vivir Pero he aprendido de vista Mis orígenes es hora De volver a lo que importan mis ganancias Porque esta carrera derrata Esta rutina interminable La presión no me da, me deja en desvario Dejándome servido Quedando ciego Espero que haya más por encontrar Los juegos de negociación de adicciones Presidiendo fortuna y fauna Pero a qué precio para mi ingenio Es esto lo que realmente deseo El espejismo del dinero me tiene dando vueltas Mi brújula moral se abriaza lentamente Más allá de esa prisión material Quizás el riesgo no valga admitirlo Reclámano un millón de lo que necesito Para llevar la vida que quiero vivir Pero he aprendido de vista Mis orígenes es hora De volver a lo que importan mis ganancias Porque esta carrera derrata Esta rutina interminable La presión no me da, me deja en desvario Dejándome perdido Quedando ciego Espero que haya más por encontrar Quizás la respuesta no esté en la riqueza Pero la riqueza se encuentra en mi ser interior Más que dinero en el banco Reclamando mi propósito Antes de que se hunda No reclamaré un millón de lo que necesito Para llevar la vida que quiero vivir Encontré mi camino De regreso a mis orígenes Lo que realmente importa Son las verdaderas ganancias de la vida Me acabo de correr detrás de la rueda La presión se ha ido de mi mente Ya no estoy perdida Mi vista está realineada He encontrado mucho más por unir El tiempo es día Minas expectativas no se ahogan Solo quiero vestir En medio del caos Por mi toma y las expectativas no se ahogan Solo quiero respirar en medio del caos Estoy lista Aquí mismo, en esta noche Estoy lista para tirarlo todo Por la borda queda nada Estoy dejando que se acobere de mí Así que no intentes tú salirme de esto He tomado una decisión No hay vuelta atrás En esta noche fría y mortal Así que quédate todo lo que queda de mí No dejes nada sin tocar Hay demasiado peso para llevar por mi cuenta Entonces pare todo este dolor Y lo tiraré toda la basura No, no eres amigo, todo va a estar bien Una vez que termine con toda esta noche Si desaparezco Encontraré la paz Es que anhelo Alguien se acordará de mí No es que realmente me importe Sé que estás asustado No, no eres amigo Ah, demonios, yo también tengo miedo Pero esta es la única manera Estoy seguro de que lo entenderás Ah, 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 ah Que termine con todo esta noche Voy a volver a empezar No llores, amigo, todo va a estar bien Una vez que termine con todo esta noche Y no quitaré todo Volver a empezar Esta noche es la última noche La última oportunidad Cruzaré la línea Es hora de empezar de nuevo Uh, cruzaré la línea Sí Uh, cruzaré la línea Sí Así que quítate todo lo que queda de mí No dejes nada sin tocar Hay demasiado peso para llevar por mi cuenta Haz lo que tomaré todo este dolor Y lo tiraré todo a la basura No dejes de la pena Es hora de continuar No llores, amigo, todo va a estar bien Una vez que termine con todo esta noche Se va a volver a empezar Ya no quiero llevar este peso Quiero iligir a volver a comenzar No llores, amigo, todo va a estar bien No llores, amigo, todo va a llegar Tomaré todas las partes Ojos en la ventana O manos en la puerta Las sombras se deslita La pesadilla no corta Resas del espejo, ojos que no son míos La sombra de un reflejo, un laberinto sonrío No puedes esconderse, créeme, entraré pa' cualquier cuarto Vengo a buscarte, uno, dos, tres O te detienes o vuelves a correr, pero se puede buscar No puedes escapar, la cual te encontrará En cada esquina, en cada sombra, el terror nunca acabará El terror nunca acabará Uno, dos, tres Estoy aquí, para ti Cuatro, cinco, seis, no puedes huir de mí No puedes esconderse, créeme, entraré por tu puerta Por cualquier puerta Uno, dos, tres, dos, tu miedo Cuatro, cinco, seis, nada lo nunca aseguro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tu miedo Cuatro, cinco, seis, no hay un lugar seguro Uno, dos, tres, otro, tu miedo Cuatro, cinco, seis, nada lo nunca aseguro Uno, dos, tres, el miedo se acerca Cuatro, cinco, seis, la locura te hace, ya te encontré Ya dame contigo En la oscuridad de mis guías Buscando la luz que me guía Encontré tu voz, mi guía Que me lleve hacia tu vida Llévame contigo Por favor, llévame Llévame contigo A través de noches del dolor Seguiré tras de ti Sin importar el camino, mi amor Estaré donde estés dibujando el sol en el cielo Todos los sueños rotos Recupero su poder en el vuelo Llévame contigo Caminando contigo Sin miedo En cada paso En cada encuentro Encontrando la fuerza En lo cierto Contigo Desde que no es un concierto Llévame contigo Por favor, llévame Llévame contigo En las noches maltadas Seguiré tras de ti Sin miedo a lo que nos aguarda Estaré donde estés Tentando el sol en el cielo Donde los sueños rotos Recuperan su poder en el vuelo En la cima de las torturas Nuestro amor bella con ternura Unidos por la eternidad En el sentido de nuestra verdad Llévame contigo Por favor, llévame Llévame contigo Pasaré por las noches malvadas Y dejas de ti Cualquier que sea el camino Que me profetiza Y de donde estés Tibuja el sol en el cielo Donde están los sueños rotos Recuperan su poder en las alturas Llévame contigo Llévame contigo A través de noches del dolor Y seguiré tras de ti Sin importar el camino, mi amor Estaré donde estés Estaré donde estés Tienes un sol en el cielo Donde los sueños rotos Recuperan su poder en el vuelo Y dejas de ti Cualquier que sea el camino Que me profetiza Y de donde estés Tienes un sol en el cielo Donde están los sueños rotos Recuperan su poder en las alturas Juntos Unidos en nuestro andar El amor nos lleva a volar Donde cada desafío es un cantar Nuestros destinos Siempre a brillar juntos Enfrentamos el viento Superamos cada tormento Porque nuestro amor es un aliento Un destino compartido Eterno y sincero Siento que me estoy ahogando Pensamientos en mi mente romando Me estoy ahogando Sí No ves que estoy sobrecargado Están pasando demasiadas cosas No sabes que estoy haciendo Lo mejor que puedo Y sé que no es suficiente No afronto Sigo adelante Pero los pensamientos en mi cabeza Cuestionan por qué Me hacen dudar No sé Siento que me estoy ahogando Me estoy ahogando Abajo, abajo Todo el camino hasta el fondo Abajo, abajo Me estoy ahogando Ahogo No puedo respirar Todo esto es demasiado No, no No me ahogo Me empujas hacia abajo Tú gritas y gritas Dime todo lo que hago mal No puedes tener suficiente No déjame en paz No déjame en paz Abajo, abajo Abajo, abajo Todo el camino hasta el fondo Abajo, abajo Me estoy ahogando Ahogo No puedo respirar Me estoy ahogando Ahogo No puedo respirar Me estoy ahogando Ahogo No puedo respirar Me estoy ahogando Me estoy ahogando Ahogo No puedo respirar Ahogo 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 ¡Omira omo! No volverás por a mí En el vacío del alma, los sueños se quieplan Moviendo de sombra, es un destino que abandona Moviendo de sombra, es un destino que abandona Vídeo roto, alma fracturada, agrapada en mi propio laberinto reducido Latos vacíos amontonados, un espíritu quebrantado en la lentina Mi sol me queda demasiado profundo Me acerco esperando un salvo a vidas Un héroe muerto en sombras, aferrándose a los hilos del tiempo En la televisión suena un zumbido constante de desesperación Una parola papadeán, llegía a mis pasos Pero lo más profundo sobre todo teniendo terreno Solo un bocado más, susurro, creciendo más súbdita Machida, murmurando en peligro silencios Hasta ahora llama el programa atrás para mí La wo-da-tras para mí La-la-la-mo La-la-la, deja ir Lágrimas como ríos, haciendo libres a la La-la-la-la, deja ir A que estoy lo usando solo La 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 amor, la la la, deja ir No puedo negarlo, escuchar bien nuestro floreto La la la, deja ir, diciendo hasta que me da He ido en un torbellino de dudas Bailando con mis sombras en la oscuridad Alejando a aquellos que se preocupan Pero en el fondo anhelando su chispa Humbiendo más profundamente en el abismo Atrapado entre la esperanza y la desesperación Un reloj que aguanta hacia atrás Recuerdos que se desvanecen en el aire Luchando contra el impulso de pulgar Jugando con ilusiones de control Me odio a mí mismo, pero en el fondo estoy pidiendo ayuda Que el goce en héroe, se viene La la la, deja ir, perdido en un laberinto de sueños rotos La la la, deja ir, aquí estoy nadando mi silencio La la la, deja ir, no puedo desaparecer, estoy demasiado metido La la la, deja ir, es una cosa que me he sido La la, deja ir, corazones rompiendo, se pierda por pieza La la, la la, deja ir, aquí estoy perdido en la oscuridad La la, la la, deja ir, no puedo escapar de ella Esparpada del viento La la, la la, deja ir, aquí estoy nadando mi silencio La la, la la, deja ir, aquí estoy nadando mi silencio La la, la la, deja ir, no puedo escapar de ella Hasta el de matado mi silencio La la la, deja ir, aquí estoy nadando mi silencio La la la, deja ir, y adiós a quién he sido Y adiós a quién he sido Hasta luego, las falsas es real, hacia andalgo ¡I want the best monkey! 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 ¡No te vayas a dormir! ¡Manténte despierto! ¡Me atenece al tanto! No te vayas a dormir No, no, no Aguantándote las armas Mantén tus ojos abiertos No mires a tu alrededor Hay un peligro Acechando, esperando por ti Para bajar la guajía No, no, no 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 Tengo miedo, tan asustado ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo parar? Estos pensamientos aterradores Necesito a mi vida, me necesito escapar No puedo dormir, no puedo ceder Por tu piel, por tu piel No te rindas Tengo miedo, tan asustado ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo parar? Estos pensamientos aterradores Necesito algo de ayuda, necesito escapar No puedo dormir, no puedo ceder No puedo dormir, no puedo dormir No puedo dormir, no puedo dormir No puedo llamar tu atención Y si soy sincero, esta mierda no funciona Escupiendo todos los días, esperando sentir algo Pero todo lo que siento es el dolor del engaño Estas líneas que escribo me hicieron sentir mareado Porque mi mente está llena de pensamientos y dudas Y todavía nadie cree que estas letras son reales Realmente piensas Necesito que mis miedos, mis pensamientos Está todo en tus manos Realmente piensas Soy solo una broma Estas canciones que hago son solo para pasar el tiempo Realmente piensas Soy solo una broma Estas canciones que hago son solo para pasar el tiempo Nunca sabrás lo que hay en mi cabeza Cree lo que quieras Te gusta actuar como si me conocieras Cree lo que quieras No entiendes nada en absoluto Cree lo que quieras Nunca me obligarás a dar marcha atrás Cree que lo harás Puede que lo harás Quiero mi cabeza Puede que lo harás Quiero mi cabeza Dime que me vaya Pero solo me hará más fuerte Estas palabras llenas de odio solo alimentan mi fuego Dime que vaya Pero nunca daré marcha atrás No, esta vida es lo que necesito Lo que busco No voy a tirarlo todo por la bola por ti No voy a irles No voy a tirarlo todo por la bola por ti Nunca sabrás lo que hay en mi cabeza Cree lo que quieras Te gusta actuar como si me conocieras Cree lo que quieras No entiendes nada en absoluto Cree lo que quieras Nunca me obligarás a dar marcha atrás Cree que lo harás Nunca sabrás lo que hay en mi cabeza Cree lo que quieras Que te gusta actuar como si me conocieras Cree lo que quieras No entiendes nada en absoluto Cree lo que quieras Nunca me obligarás a dar marcha atrás Cree que lo harás Cree lo que quieras 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 Ese camino Por aquí Oye papi ¿Dónde crees que estás? Siempre fuera de la vista Tienes un lugar especial para esconderte Ese camino Puedes verme Cree lo que quieras Cree lo que quieras Cree lo que quieras Aquí estoy, oye papi, aquí estoy, alcanza mis manos, entiende mis manos Oye papi, aquí de aquí estoy Vuelvas y vueltas buscándote, oye que te estoy mirando, oye que te espero Uno, dos, uno, dos Wow, wow, vueltas y vueltas buscándote, incluso si te vas de nuevo, no lloraré No, porque soy lo suficientemente fuerte, todavía estoy esperando aquí Wow, wow, vueltas y vueltas buscándote, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Wow, wow, vueltas y vueltas buscándote, promesas, y nunca las mantuviste, si eres más siquiera peligrosas ¿Dónde estás? ¿Estás? Buscándote Ja, 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 ja ¿Por qué me importa? ¿Por qué mi asombros se ríen? ¿Dónde está la parte del silencio gris? El mundo se está rompiendo, mi mente está temblando un troveloz, otra fusión de sangre Oscuridad se adhesina, sombra en el umbral Pequeno memoria, desvanecimiento, frío y roto, dudas llenan Oídos tumban, difícil respirar, inofensivo, haz tú para mí Pesadillas que tal vez definan, se hacen realidad Oscuridad inquietante, tomando control de mí Músculos tensos, pestañeteos de dientes, poco oxígeno, el corazón se acelera ¡Otra vez! Oscuridad se adhesina, sombra en el umbral Pesadillas que tal vez definan, se hacen realidad Oscuridad inquietante, tomando control de mí Músculos tensos, pestañeteos de dientes, poco oxígeno, el corazón se acelera Perdiendo la memoria, desvanecerse, frío y roto, lleno de dudas Los oídos suenan difícil respirar, sobre todo inofensivo como tú para mí Los oídos se elevan, la razón se desvanece La noche susurra, secretos sin fin ¡Yo, fluido! Pesadillas que tal vez definan, se hacen realidad Oscuridad inquietante, tomando control de mí Músculos tensos, pestañeteos de dientes, poco oxígeno, el corazón se acelera ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ecos aterradores, sombras que me envuelven, mente atapada, dudas que crecen Corazón latente, alma en penumbra, sombras se acercan, miedo en cada esquina Susurros en la mente, voces que engañan, verdades ocultas bajo la piel La razón se quiebra, miedo se agudiza, noche infinita, pensamientos fugaces Oxígeno escasso, la calma se desvanece ¡Suscríbete al canal anterior! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada día es un eco de desolación El alma late incierta buscando una salida Atrapado en invierno eterno sin compasión Esperanzas congeladas, sueños sin caída ¿Qué significa vivir, luchar? ¿Qué significa vivir, luchar? Cada paso es una milla en la distancia Entre promesas rotas, la esperanza se escapa El destino es cruel, nos juega a su antojo Como marionetas en un teatro rojo ¿Qué significa vivir, luchar? ¿Qué significa vivir, luchar? ¿Qué significa vivir, luchar? ¿Qué significa vivir, luchar? Debajo de la unitaro, ella está descubrienta Maldito el tiempo, está convencido En ruinas, en fragmentos asaltados La purítica vida está como un manto frío Entre esos brazos encuentro mi propio desafío ¿Qué significa vivir, luchar? ¿Qué significa vivir, luchar? Todo solo, en mi cuarto, una vez más No hay nadie en casa, a nadie le importa Sobre mi dolor Quiéreme, por favor, quiéreme, por favor, por favor Hice lo mejor que pude, hice todo lo que pude Pero no lo ha hecho, no, no lo ha hecho No es amar, no soy amada, no soy amada Amame, por favor, amame, por favor Es todo lo que quiero, es todo lo que necesito Quéreme, por favor, quiéreme, por favor, por favor Amame, 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 por favor Amame, 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 por favor Alguien alguna vez me mostrará ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, por favor, no más Eso no es amor, lo sé muy bien Tengo un doce, podrías, por favor Acéptame como soy Y amame, por favor, solo amame No necesito Amame, por favor, amame, por favor Es todo lo que quiero, es todo lo que necesito Amame, por favor, amame, 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 por favor Alguien alguna vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie me ama en absoluto? Amame, 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 por favor Cómame, amame, 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 por favor Cómame, por favor, cómame, por favor Solo una vez deja que los cielos se unir con los sinfonías de nuestro amor Que no se detienen Tanto lo pido Por favor, quiéreme Por favor, por favor, por favor, quiéreme Por favor, por favor, por favor Cómame, amame, 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 am ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie? Me ama en absoluto. ¿Por qué? 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 Expectativas de la sociedad que me pesan. Perdido en la locura, a punto de ahogarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anhelo de libertad, de este juego asfixiante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajo duro, trabajo duro, solo sigue trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!